¿Qué tal mis amigos? Una vez más a mi compañero Cactus Jack en otro Let's Play del mítico y grandioso juego de Skyrim. Recordando que en la ocasión anterior derrotamos a un necromante, necromante, no recuerdo cómo se les dice. ¡Ven acá maldito! ¡Ah genial! No tengo destrucción. Ok, recordemos, hijo de tu piel, ven acá. Ok, perdonen ya, es que no puedo dejar que se me vaya nada. Todo hay que aprovecharlo para subir el nivel. Fíjense que tengo unas ganas de conseguir toda la habilidad de destrucción al 100%. Digo, se lo ponen a pensar ya en nivel maestro o algo así que... ¡Una cabra! Entonces, hacer algo así como de poca madre, entonces... Genial, ya me caí. Bueno, primero me interesa marcar esa mina que se ve al fondo. Y antes de todo, perdonen si a veces me dejo llevar por la emoción del juego de Skyrim. Darles las gracias de que estén del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, video, consola o cualquier cachivache tecnológico. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Se los agradezco mucho de que estén conmigo en esta gran aventura que es Skyrim. Llevamos ya bastantes videos y como siempre he dicho y me atrevo a decir, yo creo que faltan muchísimos más. Ya que Skyrim es un juego bastante largo, maravilloso. La verdad es que aquí te puedes pasar horas y horas y horas y el tiempo se te va de volada. Por eso luego yo es que tengo que tener cuidado porque luego de repente... Ah, miren, esto significa... Creo que aquí hay un troll. Creo que es un símbolo de troll. O una bruja. Creo, creo. Si me sale una bruja, quiere decir que sí. Sí, esconde ese cuchillo perdido. Sí, probablemente aquí hay una bruja. Bueno, vamos a entrar. ¡Ah, caramba! Lo siento, zorrito. Comadre no la había visto. Entonces, de igual manera... Les mando un enorme abrazo a todos mis compadres y sabrosas de suscriptoras. Que espero que se les estén pasando súper bien conmigo. Muchísimas gracias por estar conmigo. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Como les digo, a lo mejor llevamos muchísimos videos. Pero pues esta es la idea, tal vez de... Como siempre he dicho, divertirnos. Pasarnos un buen momento juntos todos aquí en Skyrim. Este gran juego. Si pueden conseguirlo, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Bueno, ustedes están disfrutando. O estamos disfrutando todos juntos de esta gran aventura que es Skyrim. Todos aquí. Pero la verdad es que no es lo mismo, tal vez... Sinceramente que uno lo juegue, lo disfrute. Porque yo estoy siguiendo un camino o una filosofía de ir explorando. No usar el viaje rápido. Tal vez con viaje rápido, pues acabaría mucho más rápido el juego. O completaríamos mucho más rápido todo lo que es el mundo de Skyrim. Pero vamos por lapsos, por pedazos, para ir descubriendo todos estos... Estos mundos que se ven aquí en Skyrim. Entonces, bueno, aquí nada más quiero marcar este pedazo. Para que... ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar. Fuerte. Amor. Súbete, súbete. Le vas a entrar. Va. No manches, tiene más poder que yo ese, güey. Ok. Restauración. Caramba, tiene mucho más poder ese maldito bastardo. No me esperaba eso, sinceramente. No, vente, comadre. Vámonos. Pero es que se va a quedar aquí. Vamos, a ver cómo creas. Sinceramente, veo que tiene mucho poder, eh. Ok. Arco, ¿dónde está? Ok. Destrucción. Las dos, las dos. Caíste, bruja asquerosa. Capa. 75. Bien. Perfecto. No tienen dinero, no tienen absolutamente nada. Ah, un laboratorio de alquimia. Bueno, ya lo marcamos. De momento no pienso completar esta misión. Oro, poción de aguante. Bien, me la llevo. Un laboratorio de alquimia. Armadura, regeneración. Ah, ya me acordé, esperen, esperen, esperen. Antes de todo, recordemos que compré la receta para lo que es la receta. Sí, restaurar salud, eso es lo que me interesa. Alta libélula y piel de esquema. Ok. Ay, genial, no tengo libélulas. ¿O tengo libélulas? No, no tengo nada de libélulas. Bueno, por el momento no haré nada de alquimia. Juntaré todos los ingredientes necesarios y cuando los tenga, lo haré. Pero ya sabemos que la libélula, la azul y la cola es Kerber, que es el dichoso bichito ese. Entonces el que nos los da. Y aquí era del yermo de los capas de la tormenta. Bueno, aquí calcinado, lo quemaron al carnal. Bien, venimos de aquí. Este también estaba aquí, no lo puse a investigar, no hay nada. Bien, ahí hay otro como fuerte, nada más lo completaremos. Bueno, perdón, lo marcaremos en el mapa. Ah, pero tengo que pasar el río. Sí, miren, bueno, por aquí aprovechando que estoy, lo marcamos. Grandidosa esta escena. Ahí está, no me voy a arrastrar. Ahí está. Bien. Prisión abandonada, perfecto. Bien, un chapuzoncito. Sigamos avanzando. Ya lo marcamos, eso es bueno. Ok, sigamos. Por ahí está la de los... Bien. Lo bueno es que ya poco a poco ya estamos obteniendo más poder con lo que es las llamas. Pero bueno, ya lo completamos. Bueno, no completamos al 100%, pero ya tenemos un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Usar, por fin, de las pocas ocasiones que lo llego a hacer, lo que es el viaje rápido. Ah, ya atrás veo un dragón. No se lo alcancen a ver. Pero no tendría caso con enfrentar a él. Bueno, nada más vamos a marcar este pedazo. En modo discreción, porque no me quiero enfrentar honestamente contra los... Los benditos... Bueno, ya me vieron. Nada más quiero marcarlo, quiero marcarlo. No me ataque, no me ataque. No le voy a hacer nada a su maldito rebaño. Te dije que no le iba a hacer nada, güey. Ahora sí. Córrele, 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 córrele. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Rayos, escuché ahí. Bien, dale. Caramba, caen de volada, eh. Ok, aquí hay una piedra hacia allá adelante. La vamos a marcar también. Ya, ya les dije, sí, vamos a hacer el viaje rápido. No hay bronca de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Nada más. Hijo de su pinflor, ya me dejó caer. Genial, y no he guardado. Hijo de su puta madre. ¿Cómo se le ocurre? No, lo que más les hace daño es la congelación. Es que no, no estoy preparado, la verdad, para enfrentarme a un dragón. Y luego sin mi comadre. No jodas, ¿viste eso? No jodas, ¿viste eso? Ok, conjuración. Restauración, perdón. Y antes, comadre, ya vino para acá. Sí, este sí es mi comadre. No, este güey es de... Es que no tiene caso que lo ataque, ¿por qué? Porque ese güey es de... De, 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 se me va en la palabra, de hielo. Está congelando todo el malito. Órale, ¿qué es este lugar? Qué raro. ¿De dónde vino el ataque? Ya te vi. Ah, o sea que aquí sí puedes, sí puedes, sí puedes, va. Ahí estuvo tu ataque. Ven en cada dragón. Tú y yo, maldito. Dale, 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 dale. Hijo de su pinflor y me dio en toda la cabezota. Restauración, ¿dónde está? Aquí está. Aquí ponte atrás de la piedra, atrás de la piedra, atrás de la piedra. Ok, armas, 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 armas. ¿Qué tengo, qué tengo, qué tengo? Tengo, debo de tener algo. Daga cero, flecha. Ok, tengo que ir de momento a protegerme. Y ponerme atrás de esta piedra que me va a proteger de sus ataques de la asquerosa dragón. ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Órale, dale, 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 dale! Te moriste, desgraciado A ver, ¿qué me das? Escamas, escamas, escamas Bien, dragón, vale mucho Bastante Genial, ya no puedo cargar cosas Uff, bueno Uff, bueno, ya me extendí demasiado Pero Ya tenemos un alma más de dragón Y se supone que vamos a usar ya el viaje directo El viaje rápido, perdón Sí, guapo Bueno, por el momento Dejaremos el let's play aquí Ya que, bueno, no quiero que se aburra Y como siempre he dicho Ni me manden a la goma, ¿no? Entonces, por el momento, pues sí, no le veo el caso Ya que Estamos aquí en esta parte Peso, te voy a dar las camas de dragón No, dar Uff, genial O sea que esta Tipa, ¿qué tiene? Coger A ver, atuendo Armas Pero, ¿por qué tienes mucho peso? Lo que no entiendo Dame eso Bueno, el mando no lo usas Ok Esperan, esperan, esperan Bueno, corto aquí el let's play Y nos veremos en otra parte En lo que yo edito Lo que es el inventario Para que no se aburran Hasta luego